de este que salí rápido ahora lo que es interesante es que a todas las asignaciones militares que Saúl manda a David David va y regresa victorioso entonces ahí empieza a cumplirse la evidencia del Dios que lo ha escogido y desde luego aparece aparece inclusive los momentos en que Saúl ya frustrado porque no lo matan pues el mismo dice, lo mato yo y un buen día le zumbó con la lanza y de hecho la esposa Mical la esposa de David, hija de Saúl un día se entera de que su padre está planificando asesinarlo y ella dice, mira David, usted es mi padre que el suegro te va a liquidar fíjense que ya vamos por el capítulo 19 y si usted nota todo es historia es historia de la monarquía historia del desarrollo oiga oiga que usted puede encontrar unas verdades bíblicas detrás de esa historia es una mina de oro si, lo es hablar de la providencia divina hablar precisamente del Dios que mira el corazón uno empieza a descubrir y dice que cosas extraordinarias que belleza hay detrás de la historia entonces desde luego uno puede aplicar la historia y encontrar las verdades fundamentales detrás de esa historia y yo creo que voy a tener que parar y seguir la semana que viene porque no nos va no nos va a dar tiempo pero fíjense que hasta aquí hasta aquí David está evidenciando que Dios lo escogió y lo que es extraordinario es que Dios lo escoge y como Dios lo escogió David sigue siendo el ser humano que era la única diferencia es que Dios lo escoge ah no y vamos a y vamos a ver inclusive le perdonó la vida dos veces le perdonó la vida dos veces ahora es al único a quien David le perdona la vida ¿sabes? al único porque cuando leemos la historia final de David cuando David está enfermo convaleciendo de muerte él manda a buscar a su hijo ¿han leído la historia? sí vamos a ver después y le dice a su hijo oye nene tú te acuerdas cuando mi suegro un día se enfermó y se enloqueció contra mí y hubo una gente que se conspiró con él para hacerme daño de esa gente ¿de esa gente? ¿quedan algunos vivos? y le dice sí papá ¿quedan algunos vivos? mátamelos a todos y te acuerdas aquella vez que yo fui por allá y hubo una gente sí y esa gente que pues fíjate viejo todavía quedan algunos de ellos por ahí también líquidame todo eso también que antes que yo me muera ninguno de esos sinvergüenza fue que el maldigo o sea esa no es la historia del hombre de Dios esa es la historia del hombre rey con sus defectos con su realidad humana pero por el otro lado está que el hombre que dentro de su humanidad cumple con el pacto deuteronomista que cuando va a agarrar algo y le dice hey ¿pa' dónde va? no es de eso ahí que es que yo lo quiero de eso ahí tú lo dices David entonces a fin de cuentas el mensaje es claro el mensaje es al que hay que obedecer a Dios porque cuando obedecemos a Dios cuando obedecemos a Dios obedecemos a los gobernantes obedecemos a la suegra a suegro a todo el mundo con obedecerle a él obedecemos a Villegas el que llega y obedecer es un acto de respeto si bueno vamos a hay algún comentario alguna pregunta en estos 10 minutos por aquí si adelante Lázaro con su cliente tengo que contarle algo de Lázaro del lunes pasado lo delató Sammy Sammy Samuel en respuesta que le estaba hablando de los muchachos que cantaron y que adelante tiene referencia a lo que usted ha dicho sobre la la conferencia sino que también que este la la formación de la nación judía su comportamiento y cómo se comporta es lo que es la mafia también hoy en día bueno son son datos de los pueblos y de la forma y manera como los pueblos empiezan a desarrollar que empiezan a desarrollar sus procesos de protección y de autoprotección y de manejo hacia los demás o sea uno no puede perder de perspectiva esa realidad son humanos es la realidad de la humanidad de hecho vamos a vamos a ver inclusive estrategias bélicas en la historia de Samuel por ejemplo los 400 rufianes con los que con los que David se asocia en en la cueva y después va y y se vende se vende como mercenario con los 400 rufianes se vende como mercenario a los filisteos y y y entonces por las noches iba y atacaba a los pueblos aliados con los filisteos y regresaba de nuevo y decía le da una pela a Ishael increíble y a los que había eran pues aquí hay estrategias bélicas estrategias pero el día en el campo bélico se pueden utilizar guerra de guerrillas si guerra de guerrillas de eso que se trata alguna otra pregunta alguna inquietud algo que quieran añadir en confianza no que de la misma forma de la misma forma que usted este mencionó se acordó el pacto que había hecho con Jonatán y se acordó de aquel muchachito que era inválido a José y lo trajo a a comer con él y del grupo de él ah porque porque un dios de pacto espera que los que estén bajo su sala aceptan honrar su compromiso y de hecho mire yo creo que uno de los sermones más exquisitos que se puede predicar es sobre la historia de mi José para hablar de la gracia o sea es una revelación de la gracia porque ¿qué es la gracia? la gracia es reconocimiento el reconocimiento monárquico divino sobre un desgraciado es la otorgación de esa gracia y de hecho Mephiboset era un desgraciado era hijo del rey nieto del rey nieto del rey hijo de Jonatán pero en la batalla filistea huyendo con él el que lo llevaba lo dejó caer y quedó quedó lisiado quedó incapacitado y desde luego pasaron los años y a él lo escondieron y de hecho nadie quiso revelar su nombre por temor a que el mismo David lo podía mandar a matar que nadie sepa ni David debe saberlo pero un día David hablando con su general dice óyeme yo siempre me he quedado con la duda ¿habrá quedado alguien de la familia de Jonatán a quien yo pueda honrar y luego dice bueno hay una información ¿verdad? por ahí hay algo que se dice y probablemente lo sabía bien lo que pasa es que tenía el que temor de dar el dato porque no sabemos cuál va a ser la decisión del rey pero se dice que hay una persona así por ahí en algún lugar está dice búscalo y hazlo traer oiga y yo creo que ese es un mensaje de la gracia hermosísima porque David lo convierte en su hijo y lo trae al palacio ¿verdad?